Nuevamente las calles se vistieron de blanco Decenas de empleados de salud caminaron desde la 25 Avenida Norte hacia el Ministerio de Salud Para finalizar en la Asamblea Legislativa donde se realizaba la primera sesión plenaria de 2017 ¡Escalafón! ¡Escalafón! Su único propósito era exigir el pago del escalafón a los más de 29.000 empleados de salud Lo que ha dicho el gobierno es una cuestión impuesta Nosotros quisiéramos participar de esa reforma Creo que tenemos el derecho de participar en esa reforma para que justamente beneficie a las mayorías Los manifestantes son enfáticos en decir que no están dispuestos a negociar el pago que por ley les corresponde Ni que tampoco apoyen que este se haga solamente a los empleados que ganan menos de 1.500 dólares Como lo anunció la ministra por considerarse insostenible Vamos a acudir a las instancias legales correspondientes Ya que eso significaría una violación a una ley vigente de la república Ningún funcionario de gobierno puede violentar una ley No tiene más facultades que las que la ley le confiere Por lo tanto no pueden eliminar una ley sin haber seguido un proceso en la Asamblea Legislativa La marcha fue acompañada por los sindicalistas de educación Quienes también piden el pago del escalafón El pueblo unido jamás será vencido Rojos y tricolores Ambas partes coinciden en que las medidas podrían incrementarse En el área de salud con nuevas reducciones en hospitales a nivel nacional Y los maestros dicen Si el presupuesto 2017 se aprueba sin los escalafones No solo los educadores nos vamos a lanzar todos a la calle Sino también vamos a contar con el respaldo de muchos sindicatos Incluso que no están afectados con el escalafón Esta es la primera acción de calle que realizan los sindicalistas en este 2017 Que ocasionó congestionamiento vehicular en varias arterias Mientras que el primer órgano de estado sigue el debate Por aprobar el proyecto del presupuesto general de la nación 2017 Que tanto le urge al ejecutivo Con imágenes de Juan Castellanos Este es un informe de Marcela Rivera Gracias por ver el video